¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Voces. Yo soy Gerardo Monsalvo, me da un gusto enorme que nos estén acompañando a través, por supuesto, de la señal de televisión, la frecuencia número 49 que ustedes captan en sus televisiones, televisión digital terrestre en alta definición, en la frecuencia 3.1 de sus pantallas. También estamos a través de radio en las cuatro frecuencias radiofónicas del Instituto Morelense de Radio y Televisión. El día de hoy en Voces, personas con discapacidad, estaremos hablando sobre la detección y el tratamiento de la enfermedad de Menier, qué significa, en qué consiste esta enfermedad, este padecimiento y para eso pues tenemos aquí a la doctora Estela Fragoso Cuellar. Ella es médico cirujano especialista en otorrinolaringología. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, Gerardo, por invitarnos. Pues muchísimas gracias a usted por estar aquí porque, bueno, estos temas son un poquito complejos. Queremos sobre todo que la gente pues comprenda un poquito a qué se enfrenta, dado caso que estén en esta situación y pues para eso los invitamos a todos ustedes como especialistas para que nos aclaren pues muchas dudas, ¿no? Vamos a empezar entonces en qué consiste, ¿no? La enfermedad de Menier y, bueno, qué tan común es. Bueno, la enfermedad de Menier es una enfermedad que se caracteriza porque hay un aumento en los líquidos del oído interno, en la parte del oído interno que se encarga de manejar el equilibrio. Es un aumento de presión en los líquidos que va a destruir estructuras membranas muy finas y va a dar síntomas muy característicos que son un vértigo, que es un mareo intenso con la sensación de que todo gira alrededor de uno o que uno gira alrededor de todo, sensación de oído tapado y zumbido, zumbido o acúfeno en el oído afectado. Ese es característico de la enfermedad de Menier. ¿Se puede determinar qué es lo que la causa? Bueno, realmente no se sabe qué es lo que ocasiona estas crisis de aumento de la presión del líquido endolinfático. Sin embargo, hoy en día se está investigando mucho en cuanto a fenómenos autoinmunes porque se han visto anticuerpos contra células que forman parte del oído interno y también lo que está muy de moda hoy en día es empezar a buscar por la cuestión de tipo alérgico. Claro. Ok. ¿Este padecimiento se puede llegar a confundir con algún otro padecimiento? Definitivamente. Yo creo que se sobrediagnostica. La enfermedad de Menier, si vemos las causas globales de mareo, vendría siendo la sexta causa de mareos. Entonces, precedidos por mucho, por el vértigo postural paroxístico benigno. Después estaríamos el miedo a caer y desequilibrio. Tendríamos después las migrañas vestibulares. Después tendríamos las neuronitis vestibulares. Después tendríamos las depresiones y ansiedades. Y ya en sexto lugar sería la enfermedad de Menier, que viene siendo como el 6% solamente de las causas de vértigo. El 6% de las causas de vértigo, sin embargo, bueno, es común que entonces se llegue a confundir con otros padecimientos. Así es. ¿Cómo se determinaría entonces que se trata de Menier? El diagnóstico de Menier es difícil hacerlo en la primera consulta, en el primer contacto. Normalmente tienes que tener la historia de que el paciente tiene una crisis de mareo que dura de horas, inclusive hasta días. Que esa crisis normalmente se acompaña de zumbidos en un oído, zumbidos agudos, y de sensación de oído tapado o inclusive sensación de que no está oyendo bien. Esa sería como la triada característica del Menier. Sin embargo, tú sabes que en medicina la excepción es más común que la regla. Entonces no es tan fácil que el paciente te llegue con la triada característica. Claro, ¿quiénes son más proclibles a presentar Menier? Bueno, se da por igual en hombres y mujeres en edades entre 30 a 50 años y se tiene el antecedente familiar hasta en el 10% de los casos. En el 10%. Mencionaba que dentro de los síntomas hay mareos que pueden durar desde horas hasta días. Así es. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que es un padecimiento que es discapacitante? Definitivamente. La crisis de mareo es muy intensa. El paciente puede llegar a presentar tanta náusea y vómito que inclusive tenga que hospitalizarse. Y definitivamente no puede manejar, no puede ir a trabajar, se implica pérdidas económicas, laborales, si es una enfermedad incapacitante. Sin tomar en cuenta que a la larga esta enfermedad puede dañar la audición. Claro, claro. Dentro de lo que ya nos comentó que esta enfermedad, pues bueno, no se sabe qué es lo que la está ocasionando con especificidad. Sin embargo, ¿se puede decir que esto podría ser genético, no sé, algún otro origen? Bueno, está el antecedente heredofamiliar que te comentaba. Sin embargo, hoy en día cuando se tiene ya un paciente con fuerte sospecha o ya diagnóstico certero de enfermedad de Menier, si te enfocas un poco a cuidar la dieta, hay ciertos alimentos que se relacionan mucho a las alergias, como son la leche y el trigo. Y se pueden hacer los estudios tradicionales para detectar alergias a estos medicamentos o a la par tratar de reducir la ingesta de estos por parte del paciente. Y por otra parte, también es importante el control de la ingesta de sal. Normalmente parte del tratamiento es disminuir la ingesta del sal y a veces usar diuréticos. Entonces, nos está comentando que influye la dieta, ¿el medio ambiente también tendría que ver, no sé, el lugar de trabajo? No sé, no está clara esa relación entre el medio ambiente. Sin embargo, si retomamos esto de las cuestiones alérgicas, que es lo que está estudiándose más hoy en día, pudiéramos llegar a ver problemas ambientales. Perfecto. Estamos platicando en el estudio de Voces con la doctora Estela Fragoso Cuellar y es médico cirujano especialista en otorrinolaringología. El tema es la detección y el tratamiento de la enfermedad de Menier. Yo les voy a dar los teléfonos. El teléfono de la producción de Voces es 243-6200 y tenemos dos extensiones, una es 158 y la otra es la 184 para que ustedes se comuniquen y nos expongan cualquier tipo de inquietudes o de dudas, comentarios, sugerencias con respecto a toda la programación de Voces. No se despegue que ya regresamos pronto. Recuerden que Voces se transmite por televisión en la señal 49 de Televisión Digital Terrestre del Instituto Morelense de Radio y Televisión y también estamos presentes en radio a través de las cuatro estaciones de radio que tenemos aquí en este instituto. El tema del día de hoy es enfermedad de Menier, detección y tratamiento y estamos platicando con la doctora Estela Fragoso Cuellar. Ella es médico cirujano especialista en otorrinolaringología. Doctora, ya al principio de este programa nos explicó a grandes rasgos en qué consiste esta enfermedad de Menier. Para comprender un poquito más estas repercusiones, ¿cuáles son las partes del oído que llegan a ser afectadas? Bueno, el oído se encarga de dos funciones, la audición y el equilibrio. En cuanto al equilibrio, tienes el laberinto óseo, que es el hueso que recubre al laberinto membranoso, que es donde realmente se va a dar el equilibrio. El laberinto membranoso tiene los conductos semicirculares, que son tres de cada lado, tiene el utrículo, el sáculo y tiene el saco endolinfático, que es ahí donde se gesta el problema del Menier. Entonces, nos comentaba precisamente que es en el saco endolinfático. Así es. Donde hay más líquido del que debería de haber. Donde aumenta la presión. ¿Cuándo las personas en este momento que empieza este padecimiento empiezan a sentir el vértigo y los zumbidos? Pues desgraciadamente es una enfermedad muy traicionera. Hay algunos pacientes que antes de la crisis de vértigo intenso empiezan a sentir los zumbidos, empiezan a sentir el oído tapado y entonces ya saben que si están manejando, que si están en el techo de su casa, bueno, tienen que ponerse en un lugar seguro porque ya después viene la crisis de vértigo intensa. Pero hay veces que no, hay veces que empieza todo junto y entonces puede ser peligroso para la persona. ¿Cuáles son los síntomas que deben de llamarle la atención a las personas y que entonces ya los hagan considerar para acercarse con el médico, para ser diagnosticados? Ya, bueno, definitivamente las crisis de vértigo son tan intensas que esto los lleva irremediablemente al médico. Desgraciadamente a veces no acuden con el especialista, se sienten tan mal que llegan a un servicio de urgencia, es donde les van a calmar el mareo, ¿verdad? Donde les van a dar la atención primaria. Pero en sí el diagnóstico ya tiene que ser con el médico otorrinolaringólogo. Es vértigo y zumbidos, ¿esto no causa dolor o sí causa? No, da una sensación de oído tapado, de oído lleno, pero dolor como tal no. ¿Qué pasa si alguien no acude a los primeros síntomas al doctor y permite que se siga desarrollando esto? Bueno, la enfermedad de Menier sí es una enfermedad progresiva. No es una enfermedad que se cure, es una enfermedad que va a atacar a la persona en crisis. Estas crisis inicialmente se van a dar aproximadamente cada mes o cada dos meses. Y así van a ser progresivas conforme vaya avanzando la enfermedad, el equilibrio se va a ir, bueno, se va a ir viendo afectado, sin embargo el equilibrio va a ser compensado por el oído sano. Y la audición se va a ir perdiendo. ¿Esto es inevitable o se puede retardar bajo un tratamiento? Hoy en día han habido modificaciones en el tratamiento. Diríamos que lo que está actualmente en estudio y con muy buenos resultados es inyectar a través del conducto, perforando el tímpano con una agujita muy delgadita, se inyecta esteroides, se inyecta dexametasona, se dan cinco ciclos más o menos cada tercer día. Y con esto se puede controlar la crisis y se puede aumentar el intervalo entre crisis. Es uno de los tratamientos más promisorios en cuanto a la enfermedad de Menier. Este tratamiento y entonces, hablando precisamente en términos preventivos, ¿a qué médico debe de acercarse el paciente que esté teniendo los primeros síntomas? Bueno, definitivamente yo diría que al otorrinolaringólogo. El audiólogo pudiera ayudarle en el diagnóstico, pero ya el tratamiento tiene que ser con el otorrin. En el caso del sector salud, por ejemplo, de las personas que nos ven, que viven en Cuernavaca, en los municipios del estado de Morelos, tienen que acudir primero a su médico general, recomendable, y entonces me imagino que él ya los refiere. Así es, así es. Y bueno, ya entonces empiezan con la consulta, los síntomas, pero a ver, mencionó ahorita un audiólogo y el otorrino. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, para el diagnóstico, el diagnóstico certero tendría que ser con biopsia, lo cual es muy poco probable. Los diagnósticos presuntivos se tienen que tener audiometrías en las cuales tú corrobores, al menos en alguna, que hay una pérdida. Inicialmente, la pérdida de audición es fluctuante. Esto quiere decir que en la crisis voy a oír menos. Si en ese momento me hacen la audiometría, va a estar afectada la audición. Pero pasando la crisis, la audición se puede recuperar. Entonces, sí tienes que pescar, sí tienes que tener audiometrías en las que pesques al paciente en la crisis, donde corrobores la pérdida de audición, y bueno, más aparte, la crisis de vértigo, ¿no? Entonces, ¿cómo es? El paciente tiene que ir, o más bien lo tienen que llevar, lo tienen que llevar durante la crisis al médico. Así es. El paciente generalmente el vértigo es tan intenso, sobre todo las primeras crisis, cuando el paciente todavía no entiende lo que está pasando. Una crisis de vértigo genera mucha angustia en la persona. No sabe, no puede caminar o no puede manejar, no sabe cuándo se va a terminar. Y sobre todo hablamos de una crisis que es muy larga, a diferencia de otros diagnósticos, ¿no? Mencionaba, no puede caminar, ¿por qué? Porque del vértigo pierde estabilidad, pierde equilibrio. Exactamente, se puede caer. Ya nos lo comentó como a grandes rasgos, pero sin embargo, esta enfermedad es progresiva, ¿se puede perder el sentido del oído en su totalidad en caso de una atención pronta o a lo mejor también en un inadecuado tratamiento? La evolución natural de la enfermedad es prácticamente a perder el oído afectado. Y con los tratamientos, incluso hay tratamientos quirúrgicos que se usaban mucho hace algunos años, en los cuales para tratar de evitar las, digamos que lo más incapacitante es la crisis de vértigo, para tratar de evitar estas crisis, el mismo tratamiento destruía el oído. Destruíamos la audición y destruíamos el sentido del equilibrio del oído afectado. Entonces, muchas veces el mismo tratamiento a veces implica la destrucción de la audición. Sin embargo, retomando esto de la instalación de la dexametasona intratimpánica, puedes proteger un poco la audición y puedes, bueno, tener un poco más controlado al paciente. ¿Pero eso que se considera ya se está aplicando? Sí, sí, ya hay otorrinos que lo están realizando. Ah, ok, no está en fase de investigación, ¿ya? No, ya está en fase clínica. Yo quiero dar el teléfono de su consultorio, doctora, es 313-1305. Así es. 313-1305 es el consultorio donde pueden localizar a la doctora Estela Fragoso Cuellar, cualquier asesoría, cualquier inquietud que ustedes tengan para que se las resuelva. Y bueno, nosotros por lo pronto nos tenemos que ir a un brevísimo corte, pero no se despeguen, ya regresamos. Recuerden todos ustedes que estamos presentes en las redes sociales, Voz es en Facebook y arroba voz-es en el Twitter. Asimismo, también tenemos un correo electrónico que es voz-es arroba hotmail.com para que ustedes nos escriban y, pues, por supuesto que nos presenten alguna sugerencia, a lo mejor alguna opinión, si tienen alguna sugerencia sobre algún tema que quieren que tratemos aquí en Voz es. Voz es personas con discapacidades. El día de hoy estamos platicando con la doctora Estela Fragoso Cuellar, médico cirujano, especialista en otorrinoladingología. Estamos platicando sobre la detección y el tratamiento de la enfermedad de Menier. Doctora, ya para empezar a concluir este tema, vamos como a retomar algunos conceptos de los cuales usted ya nos platicó. ¿Esta enfermedad, entonces, se puede curar y en qué porcentaje y cuáles serían las secuencias que deja? Actualmente no podríamos hablar de curación y las secuelas van a ser la afectación del equilibrio, que eso, bueno, tiende a compensar mientras el otro oído esté sano. Y quizá de las secuelas más importantes es finalmente la pérdida de la audición del oído afectado. Del oído afectado. ¿Y este oído se le puede poner un aparatito para recuperar la audición de ese lado o no? Claro, los auxiliares auditivos nos ayudarían a oír. Sin embargo, si tenemos un oído sano en cuanto a la audición, normalmente no es necesario usar un auxiliar auditivo. Y comentábamos, pues, durante el corte, ¿esto cómo afecta a la hora de estar manejando o a la hora de estar en las actividades diarias? El hecho de solo tener un oído. Bueno, en cuanto a la audición, en general no habría problema. En cuanto al equilibrio, sí el paciente muchas veces va a necesitar de una rehabilitación vestibular. Estos son ejercicios generalmente sencillos, progresivos, que van haciendo que el oído sano tome el control del equilibrio en su totalidad, a sabiendas de que el oído enfermo, pues, cada vez va a funcionar menos. Claro. Nos comentaba entonces que hay cierto tratamiento. Bueno, están las inyecciones en el oído. ¿Qué otro tratamiento hay para tratar Menier y por cuánto tiempo se tiene que llevar? Bueno, el tratamiento diríamos que se divide en etapas. En la crisis aguda, el paciente muchas veces va a necesitar hospitalización con líquidos intravenosos, porque a veces tendrá tanto vómito que no podrá tolerar ni siquiera la vía oral. Y en ese momento seguramente se darán un poco de benzodiazepinas para calmar la ansiedad, para tranquilizar al paciente, y el difenidol, que se va a calmar la sensación del mareo. Ya una vez que pasa la crisis y que ya empezamos a sospechar la enfermedad de Menier, hacemos restricción de la ingesta de sal y se pueden dar diuréticos también. Y es en este momento donde se pueden empezar a hacer estudios en cuanto a valoraciones de alergia, ¿no? A medicamentos, alimentos, al ambiente. Y si ya se tiene detectado un problema alérgico, bueno, ya se da el tratamiento alérgico, antialérgico indicado. Todo esto me imagino que también tendría que ver, o hacen pruebas para ver si el paciente es hipertenso, si influye todo esto. No influye, no hay relación entre hipertensión arterial sistémica con las crisis de aumento de la presión en la endolinfa. Y hay un medicamento, hay gente que no le gusta la idea de inyectarse el oído. Hay un medicamento, el nombre genérico es beta-istina, y se da de manera sostenida, de manera crónica también, para evitar las crisis de mareo. Claro. ¿En algún momento se requiere cirugía para remediar este padecimiento? Sí, cuando no se puede controlar las crisis de mareo, que son realmente incapacitantes, se le propone cirugía al paciente. Y aquí depende en qué estadio de la enfermedad está el paciente. Si el paciente, diríamos, que ya no oye, prácticamente ya tiene restos auditivos, se le puede proponer destruir todo el oído para tratar de evitar la aparición de estas crisis de mareo. Es entonces inminente que se va a perder el oído afectado. Hay pacientes en los que el menier no es tan agresivo, y entonces las crisis son muy esporádicas, es muy lentamente progresiva la enfermedad, y puede no llegar a la pérdida total de la audición. Sin embargo, en general, el oído se va a ir dañando. Y claro, aquí hay que tener muy buena relación con el paciente, porque yo puedo considerar que, bueno, esta audición ya no le sirve al paciente. Claro. Y sin embargo, el paciente, decir, no, yo esta audición la necesito. Y aquí es donde también va la profesión del paciente, ¿no? Si el paciente se dedica, no sé, a la música o algo así, pues no va a querer que le destruyamos, aunque sean restos auditivos. Entonces, aquí se valora qué tanto hay que destruir todo el oído. Sin embargo, también otra de las cirugías que hoy en día también es muy importante, es únicamente la sección, se corta el nervio que da el equilibrio, el nervio vestibular. Esto ya es un abordaje, se hace con el neurocirujano, es un abordaje de fosa posterior, y se busca el nervio, se corta. En el momento inmediato, el paciente va a despertar con una crisis de vértigo de miedo, pero con rehabilitación, el otro oído a la larga va a controlar. Claro. Entonces, al presentar estos síntomas de esta enfermedad, ¿qué es lo que no debe hacer la persona que lo refiere, que lo presente, obviamente refiriéndonos a remedios caseros o a automedicación? Bueno, en cuanto a la automedicación, tenemos mucho problema con el difenidol. El difenidol es quizá de los medicamentos más maravillosos para quitar en este momento el mareo, ya se ha inyectado, ya se ha tomado, lo usamos mucho los médicos de todas las especialidades. Sin embargo, el difenidol usado a largo plazo puede ocasionar mareo. Entonces, y no hay que perder de vista, que no lo he mencionado, un paciente con enfermedad de Menier, se le pueden agregar otras causas de mareo. Puede tener varias causas de mareo al mismo tiempo, y eso complica un poco las cosas. Y quizá lo que nos toca ver frecuentemente es el abuso del difenidol. Ya por último, doctora, pues voy a dar otra vez el teléfono de su consultorio. Es el 313-1305, 313-1305, y el consultorio está ubicado en Paseo del Conquistador, esquina con Domingo 10, la plaza se llama Plaza Conquistador. Plaza Conquistador. Plaza Conquistador, entonces está ahí en la mera esquina, ustedes ya ubican, es 313-1305, por si ustedes, por supuesto, tienen alguna inquietud, que tengan que preguntarle a la doctora, la doctora Estela Fragoso Cuellar, médico cirujano especialista en otorrinolaringología. Le agradecemos muchísimo su presencia aquí, que nos haya aclarado estas dudas, que por supuesto el tema da para mucho más. Claro. Pero pues en tiempos de televisión se nos va. Cómo no, para servirte. A todos ustedes que estuvieron con nosotros a través de radio, televisión y de internet, agradecemos su presencia en esta emisión de Voz Es. Yo soy Gerardo Monsalvo y tenemos una cita la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!